Habitantes del barrio Palmira dieron a conocer el documento entregado por la Secretaría de Planación en el que se asegura que la parte en la que está la torre de este sector se encuentra en un espacio público y no privado como se decía anteriormente. Nosotros como líder comunitario y cuestión, trabajamos, peleamos y tenemos ahorita una respuesta de planación municipal del arquitecto Jaime Peña en el cual nos dice que el señor obispo está equivocado. Esos terrenos le pertenecen al distrito de Barranca Bermeja, por ende a la comunidad del barrio Palmira y de Barranca Bermeja. Los habitantes de este sector aseguran que defienden esta torre de extracción petrolera de años atrás debido a que fue entregada a la comunidad y representa para ellos un patrimonio que debe ser cuidado. Ante esto la comunidad entrega un mensaje al padre de la parroquia, Nuestra Señora del Carmen. Bueno, decirle al señor sacerdote de aquí de Palmira que como primera medida, señor sacerdote Ariéser, usted le mintió a su jefe, que es el señor obispo, lo metió en un problema, lo metió en un problema con la comunidad porque nosotros defendemos esta torre a capa y espada. Y decirle al señor obispo que se apersore mucho más de la situación y que no dé informaciones ni escritas ni verbales hasta tanto él no se reúna con la comunidad que somos los que sabemos que es lo que tenemos. Sobre todo es un patrimonio para nosotros los barranqueños. Por algo a Barranca Bermeja se le dice la capital petrolera de Colombia. Por ese ende eso es un nicho de nosotros para acá, para nuestro barrio. La queremos aquí, aquí jugaban los pelados y todas esas cuestiones. Y ese es un recuerdo que hay entre Copetrol, la comunidad, los trabajadores de Copetrol. Eso es un recuerdo que hay en el cual esa iglesia se hizo juez con la comunidad y el padre Ignacio Recero con la ayuda de Copetrol y los trabajadores de Copetrol. Ellos esperan que esta situación quede como lo asegura la documentación de la Secretaría de Planeación con el fin de que se proteja esta torre en la que además está ubicado el campanario de la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias!